Sin duda que acá en Lules el lugar de encuentro es nuestra plaza principal, estamos hablando de la Plaza 9 de Julio. Te contamos que se llevó a cabo la Fiesta de la Juventud y la Primavera 2013, donde participaron distintos establecimientos secundarios. Previamente los jóvenes hicieron su participación con juegos. Esto pasaba. A shot in the dark, a past, lost in space. Where do I start the past in the chase? You wanted me down like a wolf, a predator. I fell like a deer in your lights. You loved me and I froze in time. Hungry for that flesh of mine. But I can't compete with a sheep wolf who has brought me to my knees. What do you see in those yellow eyes? Cause I'm falling in pieces. I'm falling in pieces. I'm falling in pieces. I'm falling in pieces. Terminando una fiesta con todo el festejo de la primavera, con la juventud, con los estudiantes que participaron, los diferentes colegios. Que la verdad que fue un día muy lindo. Habíamos pensado hacerla esta semana, porque generalmente los colegios y los jóvenes festejan el viernes anterior pasado. Así que bueno, hoy podemos terminar ya con la elección de la reina y un conjunto para que cierre ya toda esta fiesta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! La verdad que una fiesta, como usted lo dijo, con tantas chicas bellísimas que representaron no solo las instituciones educacionales, sino también los gimnasios, los comercios, las empresas. Así que esta fiesta de la primavera con la reina de la primavera realmente maravilloso porque hemos ampliado, digamos, la expectativa también hacia los comercios y hacia otras instituciones. Y la verdad que el jurado tuvo una tarea difícil porque todas eran preciosas, unos cuerpos esculturales. Y bueno, ya tenemos nuestra nueva reina 2013 y seguramente mañana irá a Monteros también a competir en la fiesta de la flor, donde también se elige reina. Y Lules todos los años también participa. ¡Suscríbete al canal! 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 Valeria, representando a la escuela Amelia de Lules, Emilia Teresa Listro, primera princesa de esta elección de la reina de la juventud 2013 en la ciudad de Lules. Es la participante número 7 y que está representando a la escuela. Valeria, alterate a participantes número 10. Valeria, alterate, representando al Instituto Padre Manuel Valleceros, es la dichosa ganadora de la regla. Allí está el señor Intendente Municipal, el doctor César Elías, colocando la banda y la diputada nacional, doctora Miriam Gallardo, está colocándole ya ese centro, los integrantes para la reina y para las dos princesas. Allí está, fuerte, fuerte el aplauso para ellas y para todas, para todas las candidatas que estuvieron presentes esta noche, buscando este centro reina de la juventud 2013. Valeria, alterate. Bueno, Valeria, ¿a quién representaste? Al Colegio Ballestero. Bueno, ¿cómo se siente? Sos la reina de Lules, representás a toda la ciudad de Lules. Algo hermoso, se siente hermoso. Bueno, ¿cómo fue los momentos previos? ¿Pensabas que se podía dar? ¿Pensabas que vos podías serle elegida? No, la verdad que no, las chicas muy hermosas. Bueno, ¿y a quién se la dedicaste? A toda mi familia, amigos, compañeros. ¿Cuántos años? No se pregunta la edad, pero te vamos a preguntar, ¿cuántos añitos? 16. Bueno, 16 años y en la flama de Reino de Felicidades. Muchas gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias a todos los amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así de esta manera nos despedimos. Te damos las gracias por haber estado del otro lado, pero antes tengo una invitación muy importante para hacerte. Te invito a que te acerques al local Toda Mi Ropa de Mónica Lárez, en donde vas a recibir un importante asesoramiento. ¿Qué vas a encontrar en este lugar? Toda la ropa, gran variedad para mujer, adolescentes y niñas. Esto queda en calle Alverdi 179, aquí en nuestra ciudad, en San Isidro de Lules. Nosotros nos despedimos, será hasta la próxima semana. Chau, chau. Fue una producción de Carlos Agustín Soria.